Un excepcional diamante rosa de 18.96 kilates fue vendido el martes por casi 50 millones de dólares, un precio récord por kilate para una piedra de este color, por la casa de Subastas Christie's en Ginebra. Este diamante, descubierto hace casi un siglo en Sudáfrica, fue adquirido por el joyero estadounidense Harry Winston, que pertenece al grupo suizo Swatch, según el responsable del remate, Raoul Kadakia. El Pink Legacy, cuyo valor se estimaba en entre 30 y 50 millones de dólares, fue inmediatamente renombrado por su comprador como Winston Pink Legacy. 2,6 millones de dólares por kilate. Es un récord mundial por kilate para un diamante rosa, señaló François Couriel, responsable de Christie's en Europa. Esta piedra es para mí el Leonardo da Vinci de los diamantes. Este fabuloso diamante rosa, clasificado Fancy Vivid, el de mayor grado de intensidad en la escala de color, pertenecía a la familia Oppenheimer, que dirigió durante varias décadas la empresa minera de Beers. Los diamantes de tipo Fancy Vivid de más de 10 quilates son casi desconocidos en las salas de venta. Forma parte también de los diamantes de tipo Hylia, que implica que contienen muy poco o ningún rastro de nitrógeno, entrando así en la categoría reservada a menos de 2% de los diamantes, según los expertos. Los diamantes de este tipo forman parte de los más puros químicamente, con, a menudo, un brillo y una transparencia excepcional, según Christie's. El diamante fue tallado probablemente en los años 1920, según Jean-Marc Lunel, especialista internacional para joyería de Christie's. El anterior récord de precio por kilates había alcanzado en noviembre de 2017 en Hong Kong, cuando Christie's vendió The Pink Promise, un diamanterosa Fancy Vivid de forma oval de poco menos de 15 quilates por 32,48 millones de dólares, es decir, 2.17 millones por quilate. El diamante Ross era la atracción principal de las ventas de alta joyería de Christie's, que sumó más de 110 millones de dólares, según una portavoz de la Casa de Remates, Alexandra Kinderman. Un 86% de los lotes se encontraron comprador, pero no así un gran diamante blanco de 53,53 quilates en forma de corazón, valorado en entre 3.25 y 5.25 millones de dólares. En cambio, hubo un lot especialmente disputado, un magnífico collar compuesto de 28 perlas naturales que perteneció a Martín de Beague, 1869-1939, condesa de Bearny Musa del escritor, poeta y filósofo francés Paul Valéry. Según Christie's, compró cada una de las 28 perlas a lo largo de su vida para formar este collar, cuyo cierre está ornamentado con diamantes, y que fue adjudicado por más de 1,14 millones de dólares.